Hacemos tortillas para aprender sobre un proceso químico que ocurre mientras forma la masa. Necesitas agua caliente, masa harina, sal y cal. Un ingrediente necesario para disolver la cáscara del grano del maíz. Tradicionalmente, la cal era obtenida por la piedra caliza o las conchas. Afortunadamente, viene ya mixto en la mayoría de las marcas de masa harina. Ponemos cantidades casi iguales de agua caliente y de masa harina que ya tiene la cal. Añadimos un poquitito de sal. Mientras mezclamos, la mixtura de cal ayuda a crear una masa y también libera niacina, un nutriente esencial. Ahora, aplanamos una bolita de masa y metémosla en un sartén para cocinarla rápidamente. El proceso de hacer masa utilizando la cal se llama la nixtamalización y originó hace más de 3,000 años en Mesoamérica. La nixtamalización sigue hasta hoy en día y crea comida simple y nutritiva para culturas en todo el mundo.